Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Uxia Rojas y hoy os tengo preparada una super compra semanal. Más que semanal, esta compra va a ser para dos semanas aunque ya sabéis que normalmente lo hago siempre si nos falta alguna cosita. Os voy a enseñar la compra más grande que es de Liden y luego os enseñaré también cuatro cositas que he cogido de Mercadona. La verdad es que me hacía falta prácticamente de todo, menos pescado que tengo en el congelador porque estuve en la pescadería dos días aproximadamente, dos o tres días y ya lo tengo todo limpito y todo congelado ya para ir sacando paquetitos cuando lo necesitemos. Entonces vamos a comenzar si queréis por la frutería que esto no es de Mercadona, es de una frutería de fuera de Mercadona y aquí he comprado una lechuga que no me quedaba para las ensaladas. He comprado también cinco plátanos, cinco platanitos que tampoco me quedaban. Luego he comprado un aguacate para las ensaladas o para un tarro en el pan. Tomates de ensalada, he cogido cuatro de estos más grandes. Y luego he comprado también tres pepinos también para las ensaladas. Este lo he cogido de la frutería pero no he cogido nada más de fruta porque todavía me sigue quedando entonces prefiero que se me acabe y luego voy a volver a comprar más. Vamos a empezar con lo de Lidl que son muchísimas cosas. Mirad, he cogido yogures naturales de estos de caña de azúcar que sabéis que siempre os enseño que aquí van ocho unidades en el paquetito. He comprado también este jamón de pavo para ponerlo también a las ensaladas que también salen muy buenos en el Lidl. Luego un paquetito de san jacobos congelados que vienen cuatro porque no los iba a gastar ahora entonces como los iba a congelar he cogido estos directamente. Margarina para las tostadas o para hacer algún postre también que me quedaba poquita. Un botecito de mermelada de fresa 00. Luego he comprado este pack de botellitas de yogur líquido de fresa que a mi hija le gustan mucho y aquí vienen doce botellitas. Un paquete de ensaladilla rusa que aquí viene un kilo y yo normalmente cuando hago la ensaladilla le añado también patata, cuezo las patatas y los huevos y todo eso y luego se lo añado y yo creo que está más buena si le añadimos un poquito más de patata. Un paquete de judías planas, de estas de un kilo, para el arroz caldoso o para la paella o para cualquier otro ajocito. Mirad, luego he cogido este trocito de queso inmental que aquí en este paquete vienen 400 gramos y lo utilizo luego también para hacerlo a taquitos y ponerlo en las ensaladas o a lo mejor simplemente para picar y está muy bueno. Bacon a tiras para hacer los espaguetis a la carbonara o para añadirlo a la pizza. Luego he cogido una bandejita de albóndigas de estas de cerdo porque el otro día las compré de pollo para probar y me gustan más las de cerdo. Creo que el sabor, por lo menos a nosotros, nos gustan más. Y aquí vienen 24 unidades para que luego tú ya le hagas tu salsita. He comprado también un trocito de secreto que hacía muchísimo tiempo que no lo compraba y si os gusta, por ejemplo, haceros un quesadito de patata con trocitos de cerdo con el secreto también está súper bueno y sale más blandito. 2,71 este trocito. Una bandeja de chorizos para cuando hacemos lentejas o simplemente pues si nos apetece hacernos una barbacoa. Me ha costado 3,15 y viene un poquito menos de medio kilo. La verdad es que parece que no, pero está carísimo y ya sabéis que cada semana que vamos a comprar, sobre todo yo que voy normalmente cada 15 días, yo creo que los precios suben todos los días porque es una pasada. Luego también he comprado medio kilo de carne picada para hacer los macarones o los espaguetis. He comprado también filete de cabeza de lomo que también hacía bastante tiempo que no lo compraba y me ha costado 4,11 y aquí viene un poquito más de medio kilo. Vale, también he comprado surtido aperitivo barbacoa, esto que lleva choricitos, morcillas y todo eso. Bueno, ya sabéis que yo luego todo lo que os estoy enseñando ahora, hago paquetitos, voy congelando y vamos sacando. Porque como ya sabéis que tampoco tengo una tienda que esté súper cerca, no están muy lejos tampoco, pero tampoco están como para ir andando en 5 minutos. En el hotel siempre suelo coger más cositas así en las compras más grandes y así voy tirando de congelador. Mirad, también he cogido una bandejita de morcillas oreadas, 3,29 y lleva medio kilo también aproximadamente. Longanizas con anisetes que también están muy buenas, de estas de cerdo, 2,49 y aquí vienen 343 gramos. Luego he cogido una bandejita de hamburguesas de estas de pollo que vienen en 6 unidades, que ya sabéis que yo siempre os digo que para mí las hamburguesas de Lidl, pues así de supermercado son las que más nos gustan. Entonces siempre que voy cojo un paquetito de fideuá, por si hacemos una fideuá en estos días. Luego también he cogido helices vegetales para hacer una ensalada de pasta o hacerlas con un poquito de cebolla y atún y tomate. Porque ya sabéis que la pasta se puede hacer de muchísimas formas. Un kilo de arroz, porque todavía me quedaba uno. Dos kilos de macarrones, porque ya no me quedaba nada, y así pues tengo para varios días. Un paquete de pan de molde de este familiar, que vienen 28 rebanadas. Harina de trigo, para cuando hacemos tortitas, porque normalmente yo no suelo rebozar las cosas en harina. Pero bueno, de vez en cuando a lo mejor me apetece hacerme unas tortitas o a mi hija. Y he comprado un paquetito de harina de esta común. La voy a poner aquí porque si no no me va a caber. Dos cajas de leche semi desnatada, porque todavía nos quedan cuatro y así pues nada, ya tengo seis cajitas. Tortillas de trigo, para hacer lo que más te guste, porque puedes hacerte burritos, puedes poner de ensalada y un poquito de pechuga de pollo por dentro y también salen muy buenos. Y aquí vienen ocho tortillas de trigo. Atún, seis latitas de atún para lo mismo, para la pasta o para las ensaladas. Tres caquitas de tomate frito, porque solo me quedaban tres, y así ya, con estos tres ya tengo también para un tiempo. Maíz, de este que viene en lata, para las ensaladas de pasta sobre todo, o para añadirlo a lo mejor a una pizza, también me gusta mucho. Tres latitas. He cogido vinagre de manzana, porque lo utilizo para muchas cosas, pero muchas veces también lo utilizo para la limpieza. Y la verdad es que viene muy bien, entonces he cogido este de aquí de manzana. Veinticuatro huevos medianos, porque solamente me quedaban creo que tres o cuatro en la nevera, y así ya tenemos también. Un bote de garbanzos, de estos cocidos. Luego, también hace mucho tiempo que no compraba estos botecitos de macedonia de verduras, que esto ya sabéis que ya viene cocido y se puede utilizar para muchísimas cosas. Se pueden utilizar para cuando vas a hacer, por ejemplo, pues un guiso de cualquier cosita que te pueda gustar. Se puede utilizar como ensalada, le añades todo lo que tú le quieras poner y está muy bueno. O simplemente a lo mejor para acompañar un plato, así un día que tienes prisa, pero te apetece comer un poquito de verdura, he cogido estos dos botecitos, porque la verdad es que me apetecía bastante ya comprarlos y nunca me acordaba. He comprado también pan de hamburguesa, de estas grandes, para cuando hacemos hamburguesas. Luego, un bote de pepinillos, de estos de sabor anchoa, que también están muy buenos, si no los habéis probado. Estos de sabor anchoa están buenísimos y sobre todo para las ensaladas, dan un toque así un poquito más especial. Es donde son estos de aquí, que ya veis que tampoco son demasiado grandes. Luego, estas galletitas belga, que son de sabor a mantequilla, que también están súper buenas. Es así como si fuera un bizcocho, pero realmente son un poquito más gorditas. Entonces, si no las habéis probado, estas de aquí están muy, muy buenas y vienen en paquetitos individuales. Luego, he comprado una lasaña, de estas para tener también en el congelador. Y he cogido otra lasaña, esa de carne, normal y corriente. Y luego a mi marido le gusta esta, que lleva espinacas y queso. Y también tiene muy buena pinta. No os puedo decir nada, porque yo no la he probado. Pero mi marido, siempre que vamos a Lidl, prefiere que le coja esta de espinacas, porque está más buena. A ver qué más tengo por aquí. Porque ya lo estoy juntando todo y al final... Dos tabletas de chocolate con leche, para hacer un postre que tengo pensado hacer. Y si eso os lo grabaré, porque sé que os va a gustar mucho. Un paquete de piquitos de estos de pan, para la ensaladilla rusa. Pan de perrito, que ya sabéis que aquí en estos paquetes vienen 6 unidades. Mira, luego también he cogido esta longanita de payés, que pesa 250 gramos, que está súper buena. Yo normalmente, antes siempre, cuando íbamos a Lidl, comprabamos puet. Pero ahora nos gusta más esto, y a mis hijos también les gusta más. Y he cogido esta longanita. Le he cogido a mi hijo una esponja de estas vegetales, que la tenéis en diferentes colores para poder elegir también. Tortitas de maíz, para picar entre horas si tienes mucha hambre. Luego, para mis hijos también, he comprado estas galletitas cookies, que son las que más me gustan también, porque sabéis que en Mercadona también están. Pero a mí me gustan más estas de Lidl, porque todo lo que son galletas y cositas así dulces, me gustan más las de Lidl que las de Mercadona. Mira, luego otra cosita que me he cogido yo también, así como capricho, que normalmente no me la compro siempre, pero de vez en cuando sí. Han sido estas galletitas que por la parte de arriba llevan como una especie de cacao, así como si fuera nocilla. Y aquí vienen 175 gramos, y también es una cosa que está claro que no es para comerla todos los días, pero que si os gusta el dulce, yo sé que os van a gustar. Mira, luego nos hacía falta champú también, y he cogido este de la marca Ciel, que a mí esta marca en champú me encanta, es la marca de Lidl. Y he cogido este de fuerte y brillo, y huele exactamente igual que el de Pantel. Y después he cogido esta mascarilla para el pelo, que es especial para pelo rizado, que también lo he comprado muchas veces. El bote es bastante grande porque lleva 400 mililitros, y también me funciona muy bien. Mira, luego de postre he comprado 4 cuajadas, para luego poder reponer un poquito de miel, así para comértelo de vez en cuando de postre o para merendar. Que me gusta mucho, a mí la cuajada. Y luego también he cogido estos panna cotas de caramelo, que también los tenéis con fresa, a mí me gustan más los de caramelo y a mi hijo también. Y de vez en cuando, pues así cuando me acuerdo, los cojo. Aquí vienen 4, en este paquetito. Bueno, pues esto ha sido lo que yo he cogido el Lidl en esta ocasión, ahora os enseñaré las 4 cositas de Mercadona. Pero tenéis que tener en cuenta que todavía me quedaba pollo, creo que tengo un pollo partido en 4 trocitos. Tengo un paquete también de muslitos de pollo de estos congelados de Mercadona. Y entonces con todo lo que tengo tampoco hace falta comprar más. Vale, vamos a empezar. A Mercadona he ido, porque a mi hija solo le gustan los batidos de Mercadona. Y muchas veces a lo mejor le apetece beberse algo fresquito, tampoco todos los días, pero de vez en cuando le apetece. Y si compro otros no se los bebe. Entonces he ido a puesta por los batidos de chocolate. Luego coge también estos 3 botecitos de nata para cocinar. Un botecito de alioli que tampoco teníamos y ya hacía tiempo que no compraba. Un bote de nata para montar, para hacer tartas. He cogido agregáfena de maíz, que es como si fuera la maicena, pero de la marca de Mercadona, para cuando hago las bolitas de queso. Un paquete de espaguetis de estos grandes, que tampoco tenía ya. No sé, es que la verdad es que no nos quedaba nada, habíamos apurado al 100%. He cogido también dos paquetes de tortellinis, de estos de carne, que también me viene muy bien tenerlos. Para un día sí que no se te ocurre nada. Les pongo un poquito de cebolla, luego les pongo el tomate y salen muy buenos. Un litro de horchata. Luego he comprado estos cereales integrales, que también llevan copos de chocolate, que a mí me encantan, para añadírselos luego al yogur natural. Y hacía bastante tiempo que no los compraba y los he cogido. Aquí van 375 gramos. He comprado también helados de horchata, que son los que más les gustan a mis hijos, de estos de Mercadona. Seis barras de pan, que ahora las voy a congelar, voy a dejar dos para el día de hoy, pero vamos, las voy a comprar ahora mismo para que estén blanditas. Y por último también de carne, por eso os digo que ya tenemos cosas, he cogido un kilo de alitas, que me gusta mucho hacerlas a la barbacoa. Esto sería lo que yo he comprado en esta ocasión, en estos dos supermercados. Ahora me toca guardarlo todo, como siempre, pero bueno, voy a empezar a hacer paquetitos. Y con todo esto, más lo que tenemos, ya os digo yo que para dos semanas más o menos tendremos. Siempre sabéis que falta algo, pero bueno, es normal que siempre tengamos que ir a comprar entre semana alguna cosita. Ahora os voy a enseñar la Disfrutabox de este mes, que sabéis que la Disfrutabox es una caja, como si dijeran, que nos llamamos sorpresa, en la cual, pues cada mes nos incluyen cosméticos, belleza, alimentación... Y vamos a ver lo que trae esta semana, porque ya sabéis que si queréis recibirla en vuestra casa, tenéis un código de descuento que yo os dejo por aquí, para que vuestra caja os salga tan solo a 9,99€ la primera. Luego a partir de la segunda caja os saldría por 19,99€, pero quiero que sepáis que si luego, por ejemplo, lo queréis seguir, podéis anular la suscripción en cualquier momento. Vale, pues vamos a empezar a enseñaros lo que trae la Disfrutabox este mes, que la verdad es que da bastante ilusión abrirlo, aunque aquí siempre nos ponen un papelito con todo lo que lleva, un folleto informativo, para que podamos ver lo que hay. Bueno, pues vamos a empezar en lo primero que os enseño de la marca Grefusa. Son estos dos snacks, que este es cacahuetazo recubierto, con sabor a chili suave, que tiene que estar bastante bueno. Bueno, me dan dos paquetitos. Luego, siguiendo con la marca Grefusa, estoy viendo que nos han puesto esto, que para mí es novedad, no lo he probado hasta ahora, que se llaman Inimitables, y creo que lleva Kikos recubiertos de papadenta, si no me equivoco, creo que es eso, y la verdad es que tienen que estar muy buenos. Luego, mirad, sabéis que normalmente todos los meses nos incluyen alguna cerveza, y en esta ocasión son de la marca Mau, y es Mau Rose, que tienen estas de aquí. Vale, pues estaba mirando, porque este no lo he probado nunca, de la marca Pascual, Dynamic Protein, y según lo que es un batido de proteínas, con sabor a plátano y cacahuete. También tiene que estar bueno, fresquito. Luego tenemos también este snack, que son palitos con pipas, de la marca Grefusa también. Estos de aquí, que sabéis que están en diferentes sabores. Luego por aquí, de la marca Nescafé, tenemos Nescafé Brasil, que lleva 18 cápsulas, para la cafetera, que también tiene que estar bueno si os gusta el café. A mí es que el café, chicas, no me gusta, pero bueno, a mi marido sí, imagino que le va a gustar. Mirad, luego de la marca Bebé, tenemos esta fresa untable, para que os la podáis poner en las tostadas o donde más os guste, que es 0% y también tiene bastante buena pinta, y ya sabéis que esta marca normalmente tiene productos que están muy buenos. Mirad, ¿os acordáis que os he dicho que había comprado harina? También la he comprado más que nada, porque sabía que la Disfruta Box de este mes, llevaba de la marca Dr. Eker, estas almendras laminadas, que luego, para hacer un bizcochito, seguro que salen también muy buenas. Y vamos a pasar ya al último paquete, que esta es una de las cosas que más me gustan a mí, los cosméticos de la Disfruta Box, y es un esfoliante corporal de la marca Quesi, renovador de pomelo. Bueno, pues este esfoliante, os tengo que decir, que si lo comprarais en la tienda, os costaría 15,95€, o sea que está muy bien, porque nosotras por la caja, pues hemos pagado muy poquito para todo lo que lleva realmente. Y ahora ya por último, tenemos Soñadina Kids, que también está valorado en 15,30€, o sea que ya veis que la caja vale mucho más de lo que nosotros hemos pagado. Y Soñadina Kids es un complemento alimenticio, a base de un miligramo de melatonina, que ayuda a conciliar el sueño de los más pequeños. Bueno, pues os tengo que decir que Soñadina está especialmente indicado para mayores de 3 años. Bueno, pues el valor total de esta Disfruta Box sería de 59,61€. Y esto ha sido todo lo que yo os quería enseñar en este vídeo. Al final se me ha hecho largo, pero ya habéis visto que era una compra bastante grande. Y digo, pues nada, la comparto con vosotras porque sé que a muchas os gusta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis pasado un ratito entretenido, que hayáis podido coger también ideas vosotras, a lo mejor, pues para hacer comidas o hacer alguna receta que tenéis olvidada. Y deciros que nos vemos muy, muy prontito en un siguiente vídeo. Venga chicas, hasta la próxima. Adiós.